cómo andan todo bien vengo del súper gente vine a hacer negocios tienen todo el aceite compren aceite compren atún compren latas compren comida se fue toda la mierda voy a dejar esto por acá el dólar casi casi 500 dólares 500 pesos perdones que estamos nosotros con las cripto estamos en las cripto estamos en el uno a uno pero fuera de las cripto es un colapso total 500 pesos por dólar es más en el interior del país recién está hablando con mi cuneo que está en bahía blanca me dijo que cerró a 510 en mar del plata 522 hay algunos canales acá que todavía te dice que está 497 495 lo que pasa es que los que estamos en esto sabemos muy bien que ese no es el precio hoy cualquiera que quiso hacer una transacción no no pagaba menos que 500 505 hoy estuvo lindo el mercado para los que ya veníamos anticipando esto ya veníamos hablando los que operamos en bull market por ejemplo los que estamos con el dólar contado con liquidación con el dólar bolsa una brecha de casi 50 pesos por dólar para los que utilizan los bonos y saben hacerlo en el canal hay un vídeo lo que pasa es tan desactualizado el tema del parking pero si quieren después déjenmelo en los comentarios si quieren que actualicemos todo lo que es esa diferencia lo que es la brecha para los que viven acá en argentina y para que puedan obviamente ganarle a ese a ese dólar artificial que que vemos si y que en la bolsa tiene otro precio hace un ratito hice la cuenta entre la l 30 y la l 30 de 4 47 era si vos hacías la conversión y afuera en la calle ya te digo no lo vas a conseguir menos de 500 pesos 497 con suerte si es que alguien te lo vende porque el problema está en que nadie quiere vender todos quieren comprar por ende lo que es el dólar se dispara y lo peor de todo es que ya veíamos viendo que iba a pasar esto se acuerdan cuando estábamos hablando en el merval que ya teníamos la suba que la argentina había ganado un mundial ese lunes después de conocerse que habíamos ganado el mundial la bolsa salía de ese rango lateral que teníamos y empezó a subir y se fue bueno donde habíamos metido el dinero algo exportadoras por ejemplo empresas como aluar que reciben constantemente divisas y que si el dólar se llegaba a disparar en algún momento íbamos a ganar muy bien pero teníamos que tener cuidado de que cuando se esté acercando a los 500 pesos había que salir por eso te cuento yo no tengo más posiciones en el merval en la mervaleta he terminado de salir hoy mismo a las 3 de la tarde cuando vi que era el mejor punto dentro de lo que era la brecha de cómo se estaba moviendo antes de que el gobierno empiece a hacer las cositas que hace siempre para empezar a bajar un poco los dólares paralelos el dólar contado con licuación el dólar bolsa que lo bajo a penitas si vendí no tengo acciones argentinas en la cartera he vendido aluar con más de un 70 por ciento de rendimiento desde la última vez que la enviamos que creo que fue hace cuestión de no ha pasado mucho dos semanas tres semanas he vendido cresud transportador a las del norte pampa energía me salido de toda la mervaleta y por qué porque no sirve más no va a subir nunca hay que ser ambiciosos el otro día te mostré en el stream que ya iba hecho habíamos hecho la cuenta aproximadamente de unos 3500 dólares que habían ingresado en pesos se habían convertido en 5500 dólares aproximadamente la verdad que el rendimiento era muy bueno pero sabíamos muy bien que si el dólar se disparaba salía de ese piso que tenía en teoría esa ese plancheamiento para decirlo de alguna manera esa planchada que se mandó el gobierno había que salir de ahí y dolarizarse hoy en día todo el mundo se terminó de dolarizar podría decirse o incluso los que están viendo por ahí este vídeo y no se enteraron todavía lo que pasó mañana van a querer ir a comprar dólares y mañana puede estar 510 520 no sabemos lo que va a estar porque se ha perdido la confianza se ha perdido la confianza hay una incertidumbre total yo me había me había enviado para para armar pero después me acordé que no tenía los lentes hoy fue un día de locura pero bueno me lo anoté aquí el machete lo que tenemos hoy en día y que tenemos que tener en cuenta tenemos fuga de divisas por un lado el gobierno ya no sabe qué hacer para que la gente no compre dólares por ende lo que es el dólar paralelo a las nubes de tanto control no somos no solamente somos el primer el primer país en el mundo en tener 50 tipos de cambios hay un dólar por cada cosa el dólar catar el dólar aceite no sé lo llamamos como quiera pureza girasol patito el que vos quieras el dólar soja el dólar para la rueda del auto el dólar para el foquito tenés miles de dólares somos el único país que tiene eso fue la divisas no lo pueden controlar incertidumbre inconsistencias un día nos salen a decir una cosa y otro día otra tenemos un deterioro de lo que son las reservas netas del banco central no tenemos un solo dólar ahí adentro no alcanza no hay manera estaban tratando de hablar con el fmi para que nos presten dólar y ahora están reestructurando no saben qué hacer ya están entre la espada y la parte ya no saben qué hacer ya directamente la tienen clavada hasta el fondo del pecho ya ni quieren aparecer ya el otro día al verso perdón alberto dijo que que ya ni se presenta en las reelecciones pero a ver en qué cabeza que había que iban a ganar o sea ya estaba descontado que no van a ganar o quizás el pueblo como dicen argentina es un país de buena gente ahora le podemos agregar bien humilde pero ya saben en qué sentido de la palabra el humilde y habrá que ver quizás seremos un poco idiotas si llegan a ganar de vuelta quién va a ganar no sé chico no soy político y no me voy a meter en esa lo único que se me voy a los hechos el país está en el infierno en el infierno hoy a la noche por ejemplo los que estamos en criptomonedas hoy a la noche ni en broma prendo y veo ese canal de youtube que todo el mundo ve en latinoamérica ni en pedo porque se van a caer de risa el peso argentino lo van a shortear ni en pedo me da vergüenza ajena sumando a todo esto a todas estas inconsistencias faltas de confianza también tenemos lo que era una sequía si todo el sector agroexportador estaba en problemas no estaba entrando el suficiente dinero por el tema de la sequía las divisas y se suma también a que tenemos un escenario donde las elecciones presidenciales cada vez están más cerca ustedes saben que cuando hay elecciones presidenciales es un 50 50 puede disparar para cualquier lado del mercado vamos a salir de lo que es política ustedes ya saben lo que pienso no me interesa hasta ahí vamos porque creo que estamos todos en la misma acá ya no importa la carita que está ahí arriba lo que importa es cómo vamos a hacer para llegar a fin de mes los que tradeamos los que están en el grupo privado conmigo los que venimos trabajando en criptomonedas no ahora desde hace rato no tenemos ese problema es más ayer por ejemplo lo pueden ir a ver los que los que tienen el copy los que nos siguen en las comunidades privadas etcétera de cosas ayer por ejemplo nosotros hicimos tres operativas 1200 dólares hicimos ayer por lo menos en mi caso particular 1200 dólares hoy en día el tipo de cambio de estos 500 pesos aproximadamente estamos hablando de 600 mil pesos en menos de 15 horas 600 mil pesos en menos de 15 horas hoy por ejemplo obviamente siempre tiene un riesgo hoy por ejemplo hice una sola operativa deje bueno a riesgo de esos 1200 dólares que había ganado ayer 100 dólares los perdí 50 mil pesos para redondearlo en el número 600 mil contra 50 mil en 48 horas 550 mil pesos el sueldo básico hoy en la argentina está aproximadamente en 80 mil pesos no te alcanza para nada para ir a comer a puerto madero como hay veces que voy solamente necesitas 15 mil pesos una cena para dos personas tenés que pagar alquiler los alquileres no bajan de los 115 mil pesos está bien podés conseguir otros lugares pero no en la capital federal estamos hablando de una persona que vive en capital federal hoy en capital federal necesitas por lo menos para vivir dentro de todo para que puedas comer todos los días por lo menos ganar 600 mil pesos al mes estamos hablando que el sueldo básico son 80 mil y estamos hablando que ayer solamente haciendo trading en criptomonedas hicimos esos 600 mil pesos nosotros estamos ajenos a eso por suerte pero porque tuvimos la visión pero este vídeo es para todos los demás que todavía no entraron en este mundo que no conocen lo que son las criptomonedas obviamente tiene un riesgo esto lo que no conocen las inversiones las inversiones que hicimos en pesos en la bolsa argentina en el merval pero que supimos salir a tiempo que no nos ganó la ambición que terminamos de salir hoy porque ya no es que no no va a subir más es que ya no rinde tenemos que esperar ahora que ojalá alguna medida algo para planchar el dólar un tiempo si dejar respirar un poco el asunto y ahí sí volver a empezar pero hoy en día esto no tiene no tiene freno te acordás que hablábamos del target de los 680 pesos por dólar para lo que iba a ser fin de año bueno estamos muy cerca yo no pensé que iba a ser tan rápido pensé que todavía se iba a mantener planchado por lo menos tres semanas más venían las elecciones supuse que no iban a hacer que el dólar dispare ante las elecciones porque iba a ser un suicidio ante cualquier posibilidad que ellos vieran de poder llegar a pelear en esa elección y ahora están totalmente sepultadas pero volvemos a lo mismo no vamos a entrar en política sino en cómo está hoy en día el país a nivel dólar consejo porque esto es un consejo de vida no es un consejo de inversión es un consejo de vida peso que tengas estoqueate compra aceite compra tú como decía Oymarra porque mañana vamos a tener problemas de importaciones esta ya la vivimos los argentinos ya sabemos esto es secuencial es un ciclo hace más de 70 años que pasa lo mismo en Argentina este año perdimos más de un quinto de lo que es el valor del dinero ya nuestro billete más grande que es el de mil pesos no llega a valer ni dos dólares es una vergüenza tenemos que estar pidiéndole plata que nos impriman plata billetes otros países porque ya no damos abasto de la cantidad de dinero que necesitamos imprimir por la inflación que tenemos la inflación ya la tenemos en más de un 107% es una locura me acuerdo cuando en enero tuvimos una inflación del 6% aproximadamente ya se veía venir que estamos por tocar el 100% y ya se iba a desvirtuar todo hoy en día vas a comprar el kilo de pan en algunos lugares lo conseguís a 550 pesos en otros 600 pesos 700 pesos ya no hay precios entonces cuida cada dólar cada dólar que podés conseguir estoqueate para comer porque va a estar difícil ¿cómo podés salir de esto? bueno, en primer lugar suscribite si no lo estás dale al botón me gusta y a la campanita así no te perdés contenido y empezá a informarte un poco más sobre las inversiones empezá a informarte sobre las criptomonedas empezá a escaparle al riesgo argentino no guardés tus dólares abajo del colchón hacelos trabajar el dólar también tiene inflación no la que tenemos con el peso argentino que no es el problema que suba el dólar el problema es que el peso argentino no tiene piso no sabemos hasta dónde va a bajar porque es una moneda que nadie la quiere nadie quiere al peso argentino porque no tiene poder de compra no hay confianza yo no sé cuál es la solución no soy economista no soy político no sé cuál es la solución yo lo único que sé es cómo trabajar mi dinero y no perder no perder poder vivir poder ir hoy por ejemplo a la noche si quiero ir a comer afuera pero soluciones mágicas no tengo lo único que te puedo decir es eso educate informate probá otro tipo de inversiones no hagas solamente plazos fijos en pesos no sirve perdés a la larga a ver si te aumenten el rendimiento te aumenten las tasas no sirve perdés no te quedés en pesos los pesos de última a la bolsa pero cuando es el momento hoy no hoy no metas pesos a la bolsa todavía no ya pasó hoy estamos saliendo hay algunos que ya salieron antes le ganamos al dólar con la bolsa pero hoy ya no hoy no porque hoy se puede ir todo en la mierda entonces siempre analizate el riesgo de la inversión analizate dónde estás parado tu horizonte a qué objetivos vas a ir y por qué te hablo así porque estoy podrido podrido de ver cómo la gente no llega a fin de mes que me llaman amigos y me dicen che boludo no sé qué hacer no llego me aumentó esto tengo que pagar el seguro del coche ahora me sale 28 mil pesos por mes cómo voy a pagar el seguro 28 mil pesos si yo gano 110 mil y tengo que pagar el alquiler y voy al supermercado y llenar el chango me sale 60 mil pesos y yo digo loco si me hubieras hecho caso y te hubieras metido a estudiar antes cuando te dije no tendrías este problema porque es fácil echarle la culpa a los demás a los políticos que va a Estados Unidos a la recesión la culpa es nuestra gente siempre es nuestra así que hagamos algo estudien en este canal van a empezar a tener un montón de información principalmente para los argentinos ¿si? principalmente para que sepan en qué poder invertir no es recomendación de inversión pero sí para que empiecen a analizar otros horizontes y no estén esclavizados de las medidas de estos ignorantes que lo único que hacen es que día a día el país se vaya al tacho cuando es un país totalmente rico tenemos recursos naturales por todos lados ¿se viene el litio? ¿baterías? estamos llenos de litio es una vergüenza que hay que comprar aceite y no tengo nada en contra pureza porque no hay aceite patito ¿por qué digo patito? porque me acuerdo esa era una marca bastante conocida y el otro día estaba hablando con Amado que vive en Paraguay y tienen pero me mandó la foto tiene góndolas y góndolas de todos los tipos de aceite y lo peor de todo es que son todos argentinos y acá solo podemos comprar tres marcas solo tres y nos rompen por cada botella yo cada vez que voy al supermercado me traigo dos botellas no importa si no necesito me las traigo igual hoy fui al supermercado ahora estoy esperando porque la verdad que no me iba a venir con todas las bolsas cargadas directamente pedí que me lo traigan ahora a casa así que en un rato debe estar por llegar me compré todo lo que pude vacié esa góndola la vacié porque mañana no sabemos cuánto va a estar lamentablemente es el país que nos tocó estudia formate empecé a educarte en el canal vas a tener un montón de información te voy a ayudar confía en que se puede salir confía en que la solución no la tienen ellos la solución la tenés vos el futuro es hoy no es mañana empezá a hacer algo por vos nos estamos viendo y mañana 18 horas horario argentina vamos a estar con la gente de criptovisión donde vamos a hablar de todo vamos a hablar de criptomonedas de economía vamos a tener una buena reunión entre todos en esta comunidad hermosa de las criptomonedas que se ha armado para que nada podamos seguir ayudándote en conjunto así que si no los estás siguiendo buscalos criptovisión los vas a encontrar en instagram los vas a encontrar en youtube para así también los apoyas a ellos y siguen generando este contenido que también incluso me dan la oportunidad a mí de poder expresarme y hacerles llegar a ustedes también mis ideas nos estamos viendo me voy a esperar mi pedido que eso es lo que más vale hoy en día no me importa si gané un trade en bitcoin o lo perdí lo que me importa es que me pude llenar el chango y gracias a que haber educado haber estudiado que hay otro tipo de inversiones y que ellos no me gobiernan un abrazo no me importa no me importa no me importa Gracias.